En retaliación por los importantes resultados operacionales obtenidos contra el Gabor Dagoberto Ramos, donde se capturó a su principal cabecilla, entre otros delincuentes, además de la neutralización de algunos integrantes, así como la incautación de más de 50 toneladas de marihuana durante el presente año, el día de hoy, en horas de la mañana, en un ataque vil y cobarde, sujetos de este grupo residual efectuaron un atentado por la espalda contra dos integrantes de nuestra institución en el municipio de Miranda. Por esta acción criminal se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a las personas que aporten información para la identificación y judicialización de estos criminales. Somos uno, somos todos.